La creación poética de Mariano Canegallo Bueno, Tu Amá es la creación poética de Mariano Canegallo, un poeta de lobos sobre una historia que me aconteció a mí con un reencuentro familiar Es un chamamé canción El rincón escondido de tu alma que esperas fue la búsqueda larga con mis pilchas acuestas con la piel calcinada de preguntas eternas y en los años marcada mi deseada respuesta tus caminos corrientes son mis venas abiertas y en mi sangre aquel río que a mi piel no mintiera con razones perdidas que mojaran mi tierra y aunque nunca pescara fue mi oficio la pesca pescador escondido fue mi espera, tu espera mi silencio arrancado de tu muda tristeza se hizo canto en mi vida se hizo vida en tu puerta fue el amor de mi casa quien guardo de mi espera y alivio mi camino con la cruz siempre a cuestas fueron besos, sus besos, sus caricias eternas y su tibia mirada fue su sola respuesta y tu puerta sencilla tan lejana y abierta y en el fondo tu piel que a mi piel lo mintiera y en mis lágrimas tuya barro gris de mi tierra y en tu llanto aquel río pa mi oficio la pesca y fue dulce la mano de mi fiel compañera como el agua del río como el agua del río pa mis venas abiertas soy silencio arrancado de una muda tristeza soy tu canto corriente soy tu hijo mi tierra y en mi fiel compañero como el agua del río y en mi fiel compañero Gracias.